Solo tu palabra firmemente es la roca fuerte en tempestad En cada palabra hay verdad y gloria en cada página Solo con la fe venimos Dios, sin ningún mérito que dar Confiamos en tus promesas Dios, nuestra esperanza en Cristo es la gloria Gloria, gloria, solo la gloria al Dios Gloria, gloria, solo la gloria al Dios Solo en Cristo hay justicia pasó, su justicia es nuestro amor Él satisfizo tu gran ley, sobre la cruz nos libertó Gloria, gloria, solo la gloria al Dios Gloria, gloria, solo la gloria al Dios Solo por gracia nos salvó Todo lo que somos es por ti El corazón que esclavo fue Por tu poder hoy nuevo es Por tu poder hoy nuevo es Gloria, gloria, solo la gloria al Dios Hoy estamos Jonathan y Paula Hola De Movimiento de Esperanza, The Hope Movement Hoy estamos hablando de algo muy importante Y es la teología histórica y bíblica Entonces vamos a hablar de lo que está pasando un poquito de En las doctrinas de la iglesia de hoy en día Estamos viendo un ataque de doctrina correcta Y realmente necesitamos avivimiento También puedes decir una reformación Número 2, parte 2 Pero cuando avivimiento pasa La iglesia regresa a buena doctrina Regresa, cambia su mensaje por mensaje bíblico Y también métodos también bíblicos No importan de hacer un show para la gente Pero predican sana doctrina Predican sobre pecado Y como Paul Washer una vez dijo Si no estás predicando de pecado El ministerio del Espíritu Santo No está funcionando en tu ministerio Porque una responsabilidad del Espíritu Santo Es causar convicción de pecado Entonces vamos a hablar un poquito de la historia De teología por la historia de la iglesia En el primer siglo Sabemos que la teología de Pablo es muy clara Él habla de predestinación Él habla que en Romanos 9 Sobre que Dios escoge Quien él escoja Y quien eres tú De quejar O tener un debate con Dios Él habla mucho De cambio De una persona Que es muerto en pecado Muerto no puede hacer nada Entonces él necesita un nuevo corazón En Ezekiel habla de esto Era profético hablando de la iglesia La nueva Israel Que él va a dar un corazón Cambiar el corazón de piedra Por un corazón de carne Que él va a resucitar Y poner carne en los huesos Y esto era simbólico por la iglesia Y entonces aquí estás viendo dos muertos Resucitados Quieres ver un malagro Ahí está Y si eres un cristiano Tu fe no es tu fe Es un fe que fue producido del poder del Espíritu Santo En tu corazón Porque estabas muerto en tu pecado Incapaz de hacer nada Y por la gracia de Dios Que él te dio un corazón nuevo Y él recibe toda la gloria Ese es el propósito Por eso Dios Decreto el pecado de entrar al mundo No es el autor del pecado Decreto Prometido que entró al mundo Porque si no Estaremos perfectos Y muy cómodos Sin entender quién es Dios Sin entender sus atributos Y pero ahora vemos Por todo el Antiguo Testamento Habla de la depravación del hombre Y la necesidad por un Salvador Todos apuntando a Cristo Y en el Nuevo Testamento Jesús cumpla las profecías Y sigue cumpliendo las profecías Y vivió la vida que no era capaz de vivir Y tomó los pecados Y la ira de Dios Como nuestro sustituto En nuestro lugar Para que podamos ser salvados Y no es nada de nosotros Entonces, históricamente Los discípulos Los apóstoles Los apóstoles En el primer siglo Eran gente que crearon En la elección La predestinación En la soberanía de Dios No hay duda de esto Toda la evidencia Toda la evidencia en la Biblia está Y cuando comienzo La historia de la iglesia Vemos cambios Gente que comienzan a estudiar Y enseñar Y enseñar Están enseñando Sus perspectivas De la Biblia Y algo importante En la interpretación De la Biblia Es que Que no podemos poner Nuestros pensamientos Y lo que Supongamos que eso significa Tenemos que ver Bíblicamente Y la Biblia Traduce Sí mismo Eso es algo importante Entonces Para hacerlo corto Que Una persona Por ejemplo Tenemos Justin O Justin Martyr Era Un padre De la iglesia Augustino Muchos Muy famoso Para Mucha gente Muy respetado Todos Crearon En la soberanía De Dios No solamente En todas las obras De creación Y administración Del mundo Pero también En la salvación Una persona De Pelagio Que También En inglés Es Plagueis Que Él Comienzo De decir Que No somos Afectados Por el pecado De Adán Y Eva Entonces Somos Capaces De vivir Una vida Perfecta Solo Tenemos una voluntad De tomar una decisión De ser malo O ser bueno Y Y sabemos De este principio Lo que la Biblia dice Dios Dijo A Adán Que Si Si comas de este árbol Vas a morir Y no solamente Estaba hablando Que Tu cuerpo Va a morir En tiempo Pero Eso es Destrucción De Humanidad Y La gracia de Dios Que No matarlo En este momento Le dio Más años De vida Le dio Ropa Le dio Y Era Satanás Que Recibió Maldición Era Cristo Que Entonces Esa es la gracia de Dios La pregunta No es porque escogía algunos La pregunta es porque escogía cualquier persona O una persona Entonces Es Vemos la gracia de Dios Ese principio Y Entonces Por toda la historia Vemos gente Criendo en la soberanía de Dios En salvación Y en administración Y creación Y Durante Medio Medio Era Sí Gracias Medio era Que Eso es cuando cosas cambió Constantino Comenzó De Eso Cristianismo Legal Pero Establecido Conectado Con Con Católico Eso Formó una iglesia Que Era parte del gobierno Por eso Vaticano Hasta la fecha El Papa No solamente es El líder de la iglesia Católica Pero también Es un rey También Tiene una posición En las Naciones Unidas Y todo esto Entonces Es una nación igual Entonces Es algo establecido De gobierno Por eso se llama Católico Romano Romano Y Y En este tiempo No eran capaces De leer Biblias En su idioma Era en latín Y Solo sacerdotes Eran capaces De leer Y enseñar Interpretar Eso Acabasó Mucha obscuridad En la gente La palabra dice Que Tiene que escuchar La palabra de Dios El evangelio Para creer Y Entonces Cuando Satanás Usó este engaño Para Bloquear Los oídos De De la gente Era la intención De bloquear Una Una Regeneración De corazón Por escuchar La palabra de Dios Y Y Cuando Paso Reformación La reformación No era Una cosa Para Como de este Remodelar Pero era Para Volver No para Crear algo Nuevo Pero para Volver A las Predicaciones Las enseñanzas Y la doctrina De los discípulos Apóstoles Que estableció La iglesia En el primer siglo Entonces Martín Lutero Dio cuenta Que No es Por mis obras No estoy justificado Por esto Estamos Haciendo Cosas mal La iglesia Católica Estaba Matando gente Por leer La Biblia Muchas cosas Pasaron así Y todo Es documental Tú puedes Buscar Y Juan Calvin Es Otra persona Que Que Comenzó De Escribir Teología Sistemática Y Dijo Que Mira que Somos salvados Por la soberanía De Dios Es el que Escoge Es el que Busca Es el que Cambia Y esto fue La creencia De la reformación Todas las ingleses De la reformación Era basado En la soberanía De Dios En salvación En todo Por eso tenemos Cinco solas Y esas cosas Entonces Vamos a Vamos a hablar Rápido De lo que está pasando Hoy en día En conectado De Teología Histórica Entonces En Depravación Total Es decir Que Toda la raza De la humanidad Fue afectada Por Pecado Y La humanidad Está muerta En sus pecados Son Esclavos A pecado Y Son Incapaces De Salvarse A sí mismo O Buscar Dios Tal vez Parecen que la gente Busca a Dios Pero realmente Buscan sus beneficios Pero no Buscan Él Es Él Que busca a la gente Y cambia sus corazones Y Entonces Y eso No es decir Que Son Lo peor Que pueden ser Como Hitler Era Probablemente Amo a su madre Y Esas cosas buenas Aparte de lo que eso Hay gente Que No maten gente Hay gente Que 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 No buscan niños Entonces Cuando digamos Depravación total Es decir Que somos Todos nosotros Cada aspecto De nuestras vías Nuestros pensamientos La La forma de pensar Los deseos Es afectado De pecado Entonces No Porque estamos muertos En pecado No somos capaces De escoger De buscar a Dios O escoger a Dios Dios tiene que escoger Nosotros Entonces Evidencia bíblica Está en Génesis Seis Cinco Seis Perdón Perdón Aquí está Génesis Del 10 Veloces Son sus pies Para ir a derramar sangre Dejan ruina Y miseria En sus caminos Y no conocen La senda de la paz No hay temor de Dios Delante de sus ojos Entonces Lo que estaba viendo ahí Es muy claro Que Estamos muertos En pecado Cada pensamiento Es En inclinación Es 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 Por pecado Y Y también nuestra voluntad En realidad Es un esclavo De pecado Entonces No tenemos una Una Voluntad Libre De hacer lo que Queremos hacer Si vamos a hacer Lo que queremos hacer Vamos a pecar Porque eso es nuestro instinto En naturaleza Es pecar Dios muchas veces Por su soberanía Usa nuestra Nuestra voluntad Para Como tomamos Nuestras decisiones Que Varias Varias veces Está basada en pecado Que pecamos Hacemos errores Vamos lejos Del plan de Dios Pero El decreto Que tú vas a llegar aquí Aunque tú tomaste esta decisión Por tu pecado Vas a llegar aquí Porque Él te escogió De llegar aquí Entonces Esto A veces Su soberanía dice Tú vas a estar aquí Ya A veces Él Usa tus pecados Para Para enseñarte Formarte Y cuando llegas Y cuando llegas Al lugar Donde El decreto Ya Él es más humilde Y Ya Tú Recibes toda la gloria No hay nada De mí Que merezca Esta 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 gracia que das Entonces La elección Incondicional Es algo muy importante Porque Hoy en día Lo que es más Popular Es Una Teología De Jacob Arminos También es conocido como Arminianismo Y Y eso fue Considerado Una Herejía En En Un poquito después de De reformación En En Entonces Eso fue Los 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 Pastores Tuvo Una Unión Y hablaron De esta 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 Teología Y Y Por Por Algo Interesante Saber Muchos héroes De Después de Reformación Y obviamente Antes Agustino Y otros Jonathan Edwards John Bunyan Que escribió Progreso De Peregrino Peregrino Que Hay Montones Otros Obviamente Martin Lutero Y John Calvin Y La lista Y Estos Era Contra De esta Doctrina De Entonces En Entonces En Respuesta De 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 Esta Salió Cinco Punto Para Arminianismo Cinco puntos era depravación parcial Eso es decir que si humanidad está manchada por pecado Pero ellos son capaces de escoger Dios Y aceptar o rechazar salvación Sin ninguna influencia de Dios Y eso no es lo bíblico Dice que somos muertos en pecado Entonces si eres muerto No es que como estés flotando en la mar Y Dios tira una salvavidas Y tú tomas la decisión de recibirlo o no recibirlo No, eres un cuerpo flotando, muerto Incapaz de hacer nada Y es Dios diciendo despierta, viva Entonces esa es la diferencia La otra cosa es la acción incondicional Y eso es algo que la gente lucha Si un hombre está muerto en pecado Incapaz de iniciar una búsqueda de Dios Que Dios por eternidad pasada Escogió ciertas personas para salvación La lección de predestinación es incondicionales No condicionales Es Él haciendo lo que Él quiere hacer Salmos dice Nuestro Dios es en los cielos Hace lo que quiere hacer Entonces vamos a ver evidencia de esto Comenzando en Romanos 9 Perdón, en Romanos Sí, 8, perdón Romanos 8, 29, 30 Porque a los que Dios conoció de antemano También los predestinó A ser transformados según la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito Entre muchos hermanos A los que predestinó También los llamó A los que llamó También los justificó Y a los que justificó También los glorificó Romanos 9, 11 Sin embargo Antes de que los mellizos nacieran O hicieran algo bueno o malo Y para confirmar el propósito De la lección divina Efesios 1, 4, 6 Dios nos escogió en Él Antes de la creación del mundo Para que seamos santos Y sin mancha delante de Él En amor Nos predestinó para ser adoptados Como hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el buen propósito De su voluntad Para la alabanza De su gloriosa gracia Que nos concedió En su amado Y Efesios Efesios 1, 11, 12 En Cristo también fuimos hechos herederos Pues fuimos predestinados Según el plan de Aquel Que hace todas las cosas Conforme al designio De su voluntad A fin de que nosotros A fin de que nosotros Ya que hemos puesto Nuestra esperanza en Cristo Seamos para la alabanza De su gloria Entonces, la cosa es esto La Biblia dice En Esías En Romanos 9 Que dice En Romanos 9 Dice ¿Por qué Vas a escoger Algunos Y no otros Por salvación? Y dice ¿Quién eres tú? La creación De decir al creador ¿Qué hago? Y en Proverbios Habla de Que Él Dios hizo Gente para Justificación Y gente Por destrucción Y entonces Él recibe gloria En salvar gente Y también En hacer justicia Porque es un atributo De Él Entonces todos merecen Todos son muertos En pecado Todos merecen destrucción Pero para salvar Algunos Es Muestra su Su gracia Para Para De perspectiva De armenianismo Y esto Es decir Que Jesús Que Jesús Que Jesús Vio en el futuro Y que Una persona Muerta En pecado Tomó una decisión Por su voluntad Y Entonces Él aprendió De lo que Lo que Lo que iban a hacer Y basado en su decisión Y su poder Entonces Ellos son soberanos Y Todopoderosos Para Resucitar Sí mismo Y Producir fe En sí mismo Él Escogió Esta persona Y eso Esa es La otra Perspectiva Que no es Bíblica Y Entonces Esto es algo Lo que Muchos ingleses Enseñan hoy Y eso tiene que Cambiar Por Poder de Dios Y el Vivimiento Es requerido Para Hacer este Cambio Y La otra parte Para terminar Vamos a Hablar de Tres cosas Más Expiación Limitada O mejor Decir Que Específica Y Esto es decir Que Dios Porque Escogió Su Electo Que Su Electo Él Se Murió Por Su Electo Entonces Su Sangre No Fue En vano No No Fue Un Gasto No No Cada uno Que Él Escogió Van a Ser Sabados Por Su Poder Él Se Murió Por Su Electo La Otra Perspectiva Es decir Que Él Se Murió Por Todo El Mundo Él Dio Salvación A Todos Solo Ellos Tienen Que Tomar La Decisión De Aceptarlo O Negarlo Pero Es decir Que Si Dicen No Acepten Cristo Es Es decir Que Él Falló En Salvándolos Él Dio Oportunidad De Ser Salvados Pero No Son Salvados O Otra Cosa Es Universal Universalismo Que Dicen Que Él Se Murió Por Todos Entonces Todos Van a Ser Salvados Entonces Esto También Es Una Here Es Incorrecto Entonces Vamos A ver Versículos Sobre Explicación Específica En Particular Comenzando Con Mateo 1 21 Dará A luz Un hijo Y le pondrás Por nombre Jesús Porque Él salvará A su pueblo De sus pecados Juan 10 11 Yo soy El buen Pastor El buen Pastor Da su vida Por las Ovejas Juan 17 9 Ruego Por ellos No ruego Por el Mundo Sino Por los Que Me Has Dado Porque Son Tuyos Hechos 20 28 Tengan Cuidado De sí Mismos Y De Todo El Rebaño Sobre El Espíritu Santo Los Ha Puesto Como Obispos Para Pastorear La Iglesia De Dios Que Él Adquirió Con Su propia Sangre Romanos 8 32 El El No Es Catimón Y A Su propio Hijo Sino Que Lo Entregó Por Todos Nosotros Como No Habrá De Darnos Generosamente Junto Con Él Todas Las Cosas Efesios 5 25 Esposos Amen A Sus Esposas Así Como Cristo Amó La Iglesia Y Se entregó Por ella Entonces Entonces Eso es algo Muy Importante De Entender Que Él Se Murió Entonces Si Todos Pueden Decir Que Si Es Bíblico Elección Los Dos Lados Dicen Elección Es Correcta Uno Dice Es Por Soberanía Dios Que Él Escoge Gente Y No Sabemos Por Qué Por Qué Y Puede Ser 98 Percentaje De Población Entonces Predicamos A Todo El Mundo Para Que Todos Reciben Salvación El Otro Lado Dice Que Es Basado En Su Decisión Entonces Si Podemos Estar De Acuerdo Que Elección Es Correcta Podemos Decir Que Él Se Murió Por Los Electos Entonces Los Que Van A Llegar A Salvación El Conflicto Es Cómo Van A Llegar A Salvación Por Su Propia Decisión Y Fuerza Y Poder O Por Poder Y Soberanía De Dios Muchos Van A Decir Que Pues La Biblia Dice Que Él Amó El Mundo Por Eso Envió Su Hijo Que Él Se Murió Por Todos Y Usan Es Muy Importante Entender El Griego Usando El Mundo Y Todos Cuando Si Miras Como Dice Que Él Amó Mundo Dio Su Único Hijo Para Que Todos Que Creen Reciben Salvación Esto Es Decir Que Juan Un Judio Está Hablando De Algo Nuevo Antes Ellos Pensaron Que Esto Era Para Salvación Era Para Solo Judios Ya Está Diciendo No No Solamente Para Judios Es Para Mundo Cada Raza Cada Persona De Cada Grupo Y Tribo Y Lengua Y Entonces Otra Cosa Sabemos Que El Mundo Va A Se Transformando Vamos En El Final Vamos A Tener Nuevo Cielo Y Nuevo Mundo Entonces El Amo Mundo Tanto Que No Solamente Restaurar Gente Y Reconciliar A Sí Mismo Pero También Para Salvar Mundo Literalmente El Mundo También Porque Vamos A Tener Un Nuevo Mundo Igual Cuando Dice Todos Hay Siempre Cuando Dice Todos No Solamente Judios Pero Los Griegos Y Hay Algo Más Específico Los Que Creen Entonces Esto Es Algo Muy Importante Entender Entonces La Gracia Irresistible Es Algo Que Los Que Él Escogió Ellos Van A Llegar A Salvación Porque Cuando Él Hace Un Cambio En El Corazón Hay Algo Que Ellos No Pueden Resistir Es El Poder Soberanía De Dios Y Que Lo Que Pueden Decir En Su Momento Perfecto Es Rendir A Él Y Decir Te Doy Mi Vida Completo Yo Voy Tomar Mi Cruz Arrepiento Mis Pecados Y Pongo Mi Fe 100% En Ti Y Vemos Esto En Juan Y Vamos A leer Esto Ahora Juan 6 37 Todos Los Que El Padre Me Da Vendrán A Mí Y Al Que A Mí Viene No Lo Rechazo Juan 6 44 Nadie Puede Venir A Mí Si No Lo Trae El Padre Que Me Y Resucitaré En El Día Final Juan 10 16 Tengo Otras Ovejas Que No Son De Este Redil Y También A Ellas Debo Traerlas Así Ellas Escucharán Mi Voz Y Habrá Un Solo Rebaño Y Un Solo Pastor Entonces Eso Es Algo Muy Hermosa De Otra Perspectiva Es 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 Obviamente Si Otra Perspectiva Que Muchos Ingleses Están Enseñando Mal Y Es Algo Importante Entender Por Toda La Historia Aparte De Tiempo Cuando Los Católicos Estaban En Control De La Biblia Y Estas Cosas En Este Tiempo Que Siempre Estaban Criendo En La Elección Predestinación Y Soberanía De Dios En Cada Aspecto De La Vida De Ser Humano Hasta Que Llegamos A Esta Parte De En Este Tiempo De La Inglés Moderna Que Comenzaron De Pensar Que Tenemos Poder En Nosotros De Resistir Dios Como Decir Que Yo Tengo Poder Un Muerto En Pecado Si Dios Dios No Quiere Forzarme A Amarlo Pero Él Me Quiere Tanto Que Está Llorando Pidiendo Que Por Favor Acéptame Es lo Que Dicen Pero Eso Es Ridículo Él Es Soberano Y En Control De Todo Y En Proverbios Dice Que Él Tiene La Voluntad De 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 En Su Agua Por Sus Dedos Tú Crees Que Eres Más Poderoso Que El Rey Entonces Es Que Cuando Él Te Escoge En Su Momento Perfecto Que Va A Darte Un Corazón Nuevo Produciendo Fe Que Es Un Malagro Eso Va A Causar Una Convicción De Pecado Arrepientamiento Y Poner Tu Fe Completamente En Cristo Y En Este Momento Es Cuando Él Te Justifica Cuando Él A Ti Y Nunca Jamás Va A Verte Como Un Pecador Y Perdona Tus Pecados Y Ya No Eres Enemigo De Dios Ya Eres Un Hijo De Dios Reconciliado Y Eres Sellado Con Espíritu Santo Lleno Con Dios Mismo Para Darte El Poder Y Fuerza Para Vivir La Vida De Cristiano Y Ser Santificado Hasta Momento De Glorificación Eso Es Roba La Gloria De Dios Y Da El Poder En La Mano De Hombre Y La Final La Presencia De Los Santos Es Algo Muy Importante Él Escogió La Persona Y Él Va Va A Mantener Y Sostener Esta Persona En Sus Manos Hasta Final Y Eso Es Algo Hermoso De Pensar Porque Si Si Miras Esto Si Él Si Si Un Cristiano Auténtico Pierde La Salvación Que Que Básicamente Lo Que Tiene Que Hacer Es Quitar Espíritu Santo Dios Mismo El Sello El Depósito En Su Vida Es Lo Que La Biblia Dice Depósito En Su Vida Hasta Glorificación Quitar Esto De Su Templo Tiene Que Renunciar Y Cortar Y Romper Los Documentos De 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 Su Adopción Y Hacerte Un Enemigo Otra Vez Tiene Que Quitar La Rectitud De Él Y Ya Eres Muerto Otra Vez Quitar El Corazón Nuevo Darte Un Corazón De Piedra Para Que Ya Eres Muerto En Pecado Otra Vez Y Cada Vez Que Quieres Aceptar Cristo Tiene Que Hacer Esto Otra Vez Otra Vez Otra Vez Eso 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 Que Están Diciendo Es Ridículo Es Incorrecto Y No Es Bíblico Y roba La Gloria De Dios Y Su Poder Que Él Va Sostenerte Hasta Final Y Vamos A leer Juan 10 Mis Ovejas Oyen Mi Voz Yo Las Conozco Y Ellas Me Siguen Yo Les Doy Vida Eterna Y Nunca Perecerán Ni Nadie Podrá Arrebatármelas De La Mano Mi Padre Que Me Las Me Las Ha Dado Es Más Grande Que Todos Y De La Mano Del Padre Nadie Las Pueda Arrebatar Romanos 8 29 30 Romanos Gracias Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos a los que predestinó también los llamó a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó Romanos 9 Sin embargo antes de que los mellizos nacieron hicieran algo bueno o malo y para confirmar el propósito de la terna de la elección divina Efesios Efesios 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1314 1314 Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido En las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Dios nos escogió en él Antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha Delante De él Debe ser Sí, sí, cortó, perdón Entonces Esto es algo hermoso de recordar Que Lo que estamos viendo hoy en día Es que La La reformación Era el regreso De De Las enseñanzas de los apóstoles de Jesús Lo que Lo que vimos hoy por los versículos Y que Por eso La reformación era tan importante Entonces La teología reformada es La 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 teología De Protestante Si eres protestante Esto era Debe ser Tu Teología Muchas iglesias que dicen que son protestantes Han movido en la dirección Que Que Hombre tiene poder Que Hombre tiene libertad en su voluntad Y Que Que Reduce El poder y soberanía de Dios Y Esto es Algo incorrecto Y peligroso Y Y Vemos una diferencia De gente que Enfoquen en esto Que Que La gloria Mayor de veces En En sí mismo Que Cuando Cuando Fallan Cuando Hacen pecados Piensen que Perdió su pecado Su Su salvación Entonces Piensen que Es por sus obras Lo que hacen Que Que Ganen Salvación O Sustienen Su Salvación Eso es Regresando Las obras Y Lo que Pablo Criticó En Gálatas Entonces Si Piensas así Estamos orando Por ustedes Que Que Vean La verdad Y Que Oramos Por Vivimiento Y Ver un Cambio En La Iglesia Y Sabemos Que Eso Va Pasar Porque Jesús Está Construyendo Su Iglesia Y Sabemos Que Él Viene Pronto Y Vamos A Ver Un Vivimiento Que Va A Pasar La Iglesia Va A Levantar Unido En Teología Correcta Bíblica Y Eso Va A Causar Persecución Gente Que Pensaron Que Eran Cristianos Van A Dar Cuenta Que No Eran Auténticos Y Entonces Van A Van Vamos A ver Conflicto En Esto Vamos A ver Gente Afuera De La Iglesia Que Van A Perseguirnos Por Porque Aquí Somos Diferentes Somos Separados Del Mundo Los Escogidos Y Vamos A ver Esto Y Eso Es Bíblico Dice Que Eso Va A Pasar Y Pero Como Los Bienaventurados Dice Es Que Bienaventurados Los Que Los Que Reciben Sotos Que Están Perseguidos Porque Ellos Reciben El Reino De Dios Entonces Estamos Orando Por Ustedes Si Tienen Más Preguntas Si Son Pastores Y Dan Cuenta Que Están Enseñando Mal Que Habla Con Nosotros No Sabemos Todo Pero Podemos Ayudar De Darte Materiales Información Orar Con Ustedes Y Sabemos Que Eso Causa Conflicto Pero Conflicto Es Bueno Porque Esto Es Lo Que Forma La Iglesia En Lo Que Dios Quiere En Imagen De Confirmado En Imagen De Cristo Entonces Dios Les Bendiga Y Gracias Paz Y Nos Vemos La Próxima Vez Chao